Bienvenidos a los programas estatales para personas sordas y sordociegos. Nuestro personal de profesionales y especialistas representan los mejores educadores de la región con la misión de apoyar y mejorar las habilidades comunicativas, cognitivas y socioemocional de todos los estudiantes quienes son sordos y sordociegos en Delaware. Para realizar esta visión tenemos cinco programas. El primer programa se conoce como FACES y proporciona servicios para la pérdida de audición desde infancia. El programa se enfoca en educar la familia junto con el desarrollo del niño mirando las caras de pares de familias con educadores quienes demuestran su pericia en la crianza de un niño sordo. Las corrientes investigaciones demuestran que la intervención temprana y educar a la familia son las mejores predicciones para el éxito del estudiante más adelante. FACES también ofrece especialistas específicas de idioma quienes asisten a las familias con el lenguaje de signos o el lenguaje que se habla en casa. Esta asistencia puede transferirse al ambiente preescolar en el distrito escolar local o al programa preescolar central. Independiente del lugar, nosotros trabajamos para proporcionar actividades enriquecidas en el lenguaje de un ambiente apropiado con respecto al desarrollo del estudiante. En cuanto el estudiante sordo esté listo para kinder, él o ella puede inscribirse en la Escuela para Sordos de Delaware o DSD. DSD es una escuela comprensiva que ofrece clases para estudiantes en grados kinder a 12. Utilizando la tecnología más avanzada que está disponible en cada sala de clase, los estudiantes siguen una educación de veras bilingüe en American Sign Language, lenguaje de signo americano o ASL e inglés. Cada programa del estudiante se hace para realizar las necesidades del lenguaje y desarrollo con 93% de nuestros estudiantes graduándose con un diploma. Desde los equipos de deportes a las competencias académicas, los estudiantes de DSD tienen oportunidades variadas de actividades extracurriculares para interactuar no solo con compañeros sordos, pero también con compañeros no sordos. A través de intérpretes en DSD vemos todo el niño con nuestros programas extendidos para aumentar el desarrollo de un adolescente. También el Plan de Estudio Central de DSD ofrece oportunidades para que estudiantes estén en nuestra facilidad tanto como en nuestras escuelas vecindarias por programas para sordos en grados kinder a grado 12. Con el apoyo de intérpretes certificados nacionalmente, nuestros estudiantes pueden tomar cursos avanzados en álgebra o español. Pueden participar en programas secundarios de programas técnicos, completar certificaciones en su campo y completar las escuelas para estar preparados para la universidad o una carrera profesional. Además, nuestras especialistas de audición para estudiantes en kinder a grado 12 también dan entrenamiento por el estado para profesionales y miembros de la comunidad, enfocando en las necesidades educacionales de estudiantes sordos. Estudiantes en DSD también tienen la oportunidad de quedarse en residencias en el campo con la meta de crear un ambiente semejante a casa para estudiantes que ofrece oportunidades enriquecidas del lenguaje. Los consejeros residenciales planifican actividades de lectura relacionados para apoyar a los estudiantes con sus tareas académicas, quienes no viven en el campo, pero pueden beneficiar de programas extendidos, ofreciéndoles actividades con estructura en las cuales usan el lenguaje de signo e inglés socialmente. El programa final asiste más de 80 estudiantes estudiantes sordos ciegos en el registro de Delaware. En colaboración con juntas de desarrollo de niños y distritos escolares locales, especialistas sordos ciegos proporcionan una educación específica para niños de infancia a los 21 años, tanto como a sus familias con un conocimiento único del impacto coocurriendo de sordo y pérdida de visión. Especialistas de sordos ciegos trabajan con agencias de educación locales para crear una comunidad inclusiva para el niño sordo ciego que resulta el éxito a lo largo. Estos cinco programas tienen una visión para apoyar a todos los niños en Delaware quienes tienen una pérdida de audición independiente del nivel de educación de sordo o la opción de lenguaje. Cada niño en Delaware merece una educación suprema que sea respetada y responde a las necesidades únicas del estudiante. Programas estatales para sordos y sordos ciegos proporcionan la defensa de apoyo y servicios a las familias de Delaware. Programas estatales para para sacrificios a los bancos del животaaaaons impuestos. Programas estatales para darle algunos cuidados a todos sus primeras,